Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con nuestra segunda conferencia plenaria. Tenemos el gusto de recibir al doctor Cambis. Él viene de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Si ustedes recuerdan, este año la Escuela Superior de Economía firmó un convenio con la CEPAL en la cual se permite que tanto investigadores como académicos puedan tener intercambio de ideas en foros, pero también se permiten estancias de investigación y publicaciones conjuntas. Les menciono esto porque considero que es importante que le demos seguimiento a ese convenio y que aparte la aprovechemos. Entonces, parte de ese aprovechamiento lo tenemos aquí con el doctor Cambis, que nos viene a presentar su trabajo, Panorama de la Inserción Internacional de América Latina. Y bueno, pues además de recibirlo con un fuerte aplauso, nos da mucho gusto recibirlo aquí, doctor. Por favor. Pues sin más preámbulo, adelante. Bueno, buenas tardes y muchas gracias al Instituto por la invitación. Voy a presentar un estudio coyuntural que hemos preparado recientemente en la CEPAL sobre las perspectivas del comercio internacional en la región de América Latina y el Caribe. Bueno, primero un poco de información sobre la CEPAL. Es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Fue establecida en 1948 y tiene el objetivo de contribuir al desarrollo económico y social de la región. Así como coordinar acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas entre los países y con las demás naciones del mundo. Tenemos dos tareas principales. El primero es realizar estudios e investigaciones que contribuyen a la formulación de políticas públicas y también brindar asistencia técnica a los países miembros. Gracias. 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 Bueno, los principales temas del estudio. El estudio se compone de tres capítulos. En el primero analizamos la evolución reciente de la economía mundial, constatando una recuperación que, sin embargo, tiene lugar en un contexto de fuerte incertidumbre en los planos macroeconómico, tecnológico y geopolítico. Asimismo, abordamos en detalle el desempeño reciente y las perspectivas del comercio de la región latinoamericana y caribeña que vuelve a crecer en 2017 tras cuatro años de caídas en su valor. En el segundo capítulo analizamos en detalle el desempeño de la región en el comercio internacional de servicios y, en particular, de los denominados servicios modernos que están asociados al uso de las tecnologías, la información y comunicación, se constata que la región es aún un actor marginal en el comercio de servicios en general y de servicios modernos en particular. Y para evitar esa situación se requiere un conjunto de políticas públicas activas en varios frentes. Finalmente, el tercer capítulo aborda la participación de la región en el comercio agropecuario mundial. Aquí son algo más alertadores que en el caso de los servicios desde un punto de vista cuantitativo. La región en su conjunto es un exportador agrícola neto y su participación en las exportaciones agrícolas mundiales es más del doble de su participación en las exportaciones mundiales de bienes. Sin embargo, la canasta exportadora regional sigue estando dominada por productos básicos con un bajo grado de elaboración, básicamente materias primas. Al igual que en el caso de los servicios, para revertir esa situación se requieren políticas industriales más activas en el marco de alianzas público-privadas. Bueno, se observa una recuperación del comercio mundial en 2017. Sin embargo, dicho eso, el comercio mundial de bienes ha perdido fuertemente dinamismo tras la crisis económica mundial de 2008-2009. Mientras, entre 2000 y 2007, su volumen creció en promedio 6% anual, entre 2012 y 2006 lo hizo solo al 2% anual. Y en este último año, en 2006, se expandió apenas un 1.3%. Como correlato de ello, mientras en el primer periodo, la expansión del comercio fue en promedio 1.7 veces la del PIB mundial. Entre 2012 y 2015, ambas variables crecieron al mismo ritmo. Y en 2006, la tasa de crecimiento del comercio fue inferior a la del PIB. Los tres principales factores que explican la debilidad del comercio mundial en la post-crisis son el bajo dinamismo de la demanda global, un menor ritmo de expansión de las cadenas globales de valor y una menor liberalización comercial e incluso un aumento de proteccionismo. Entre estos tres factores, la persistente debilidad de la actividad económica global es el principal factor detrás de la aceleración del comercio. Ahora, sin perjuicio de este cuadro de menor dinamismo post-crisis, las proyecciones más recientes apuntan a una recuperación del comercio mundial más robusta que la prevista a comienzos de este año. El comercio crecerá 3.6% en 2017, impulsado sobre todo por un mayor crecimiento del producto y por ende la demanda de importaciones en los Estados Unidos, la Eurozona y China. Para 2018, se proyectó una expansión algo menor de en torno al 3%. Y eso se debe a una base de comparación más alta que en 2017 y al endurecimiento previsto en la política monetaria en Estados Unidos, Eurozona y China. En el caso de China, estaría también acompañado de una menor expansión fiscal. Bueno, el escaso dinamismo de la inversión en los países desarrollados sigue afectando el comercio y el crecimiento. En todas las principales economías desarrolladas, la inversión todavía se ubica por debajo de sus niveles de precrisis como porcentaje del PIB. La participación de la inversión en el PIB también muestra una tendencia descendente en las principales economías del grupo de los países BRICS, con la única excepción siendo Rusia. Este bajo nivel de inversiones afecta negativamente a las importaciones de sus países. En los países desarrollados cae el desempleo, pero los salarios muestran poco dinamismo. Ese débil desempeño en los salarios a pesar de la caída del desempleo en esos países también tiene un efecto negativo en el consumo, incluyendo las importaciones de esos países. Ahora, un factor importante es que China sustituya, ha empezado a sustituir sus importaciones por insumos domésticos, lo que ha restado dinamismo a las cadenas globales de valor. China hoy produce muchos insumos que antes debía importar y lo que se refleja en la caída de nueve puntos porcentuales que sufrió la participación en las partes y componentes en sus importaciones no petroleros desde 2000. Además, la transición de China desde la industria hacia los servicios reduce su demanda de importaciones ya que el sector de servicios es menos intensivo en importaciones que el industrial. La revolución tecnológica también añade incertidumbre. Las ventajas competitivas tradicionales de costos se han vuelto más difíciles de identificar y aprovechar en la medida en que la utilización de los bienes físicos depende cada vez más de su conexión a la nube del producto. Además, en menos de dos años se han abierto nuevos campos de acción en materia de robótica, inteligencia artificial que, si bien fueron desarrollados a lo largo de... ...se han vuelto habituales en las discusiones de política por sus potenciales impactos. Por lejos, lo más relevante para las decisiones de política y posiblemente lo más incierto es el impacto de las nuevas tecnologías en el nivel y calidad del empleo que se abierta en áreas que van desde los mecanismos compensatorios para los sectores perjudicados hasta el diseño de los nuevos planes de enseñanza. Las estimaciones realizadas a partir de 2013 llegan a resultados muy diferentes, sin embargo, en todos los casos los impactos son sustanciales, en particular en contextos con lento crecimiento del empleo o fuerte crecimiento de la población en edad de trabajar. Ahora, esos son temas un poco más relevantes para México. La política de America First ha atraído incertidumbre a la gobernanza del comercio mundial. El nuevo gobierno de Estados Unidos ha cometido la reducción de los déficits comerciales en el principal objetivo de su política comercial. Los principales déficits que tiene hoy en día son con China, Japón y obviamente México. La nueva política comercial America First se caracteriza por una retórica abiertamente proteccionista, un giro de multilateralismo al bilateralismo y los esfuerzos por lograr una relocalización lo que se llama reshoring en inglés de industrias y empleos. En este contexto la administración estadounidense ya retiró al país del TPP, suspendió indefinidamente las negociaciones del TTIP que era con la Unión Europea y se mostraba abiertamente crítica de la Organización Mundial de Comercio. y bueno, como sabemos ya dio inicio a negociaciones para modernizar el TLCAN. También ha dado señales que los acuerdos con otros países latinoamericanos como con Chile, Colombia, Perú y los países asiáticos como Corea del Sur podían ser renegociados tras la conclusión de las negociaciones del TLCAN. Los Estados Unidos también están considerando una ambiciosa reforma fiscal para bajar la tasa de impuestos a las utilidades de las empresas de 35 a 20% en el país. Y con ello se espera promover reshoring o relocalización de empresas y capitales que se han radicado en países con menores impuestos de vuelta a Estados Unidos. Ahora, el tema de la renegociación del TLCAN. La pregunta será el fortalecimiento o la ruptura de la fábrica de América del Norte. En el contexto de la renegociación, Estados Unidos ha planteado una serie de propuestas que apuntan a deducir sus déficits comerciales con Canadá y con México. Una de las más controvertidas es elevar la regla de origen para el sector automotriz, lo que es muy importante para México. Eso quiere decir el porcentaje del valor final de un automóvil que debe corresponder a insumos fabricados en Canadá, Estados Unidos y México. Otra propuesta polémica es condicionar la vigencia del acuerdo a una revisión periódica de cada cinco años, dependiendo de cómo evolucionen los déficits comerciales de Estados Unidos con México y Canadá. Estados Unidos también quiere actualizar el telecán incorporando temas nuevos como la regulación del comercio electrónico. Varias de las propuestas de Estados Unidos han encontrado un fuerte rechazo de parte de México y Canadá, existiendo una fuerte incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones. en este contexto del comercio mundial, en el contexto de una cierta recuperación, la buena noticia es que también se recupere el comercio exterior de nuestra región, de América Latina y Caribe. Específicamente, se proyecta un aumento del 10% del valor de las expositaciones regionales de bienes este año. Este aumento se descompone en un alce de los precios del 6.5% y una expansión del volumen del 3.5%. De este modo, la región deja atrás media década de caídas en los precios de su canasta de exportación y de un escaso aumento del volumen exportado. Las importaciones regionales también se recuperan tras cuatro años también de bajas en su valor. Para el 2017, se proyecta que crezca en un 7%. Como vemos aquí, en el primer semestre de este año, la expansión de las exportaciones de la región fue resultado principalmente de los mejores precios de su canasta exportadora. Esto contrasta con lo ocurrido en Estados Unidos, la Unión Europea y las principales economías asiáticas en los cuales el crecimiento de exportaciones obedeció principalmente al aumento de los volúmenes exportados. Con eso, se confirma que el desempeño exportado de la región sigue siendo muy vulnerable a los bajos y bienes, los precios, los commodities. con las estimaciones de consenso sobre la evolución en 2017, los precios de los principales grupos de materias primas exportadas por la región muestran en todos los casos signos de aumento tras media década de caídas. Las mayores alzas se proyectan para los minerales y metales y los productos energéticos. por subregiones, los mayores aumentos del valor exportado se proyectan en América del Sur y Centroamérica, en torno al 13% en ambos casos. Sin embargo, mientras en América del Sur la recuperación está impulsada principalmente por los mejores precios de los productos básicos que exporta, en Centroamérica el principal factor expectativo es el aumento del volumen exportado. En los países del Caribe la expansión de las exportaciones también está liderada principalmente por los mejores precios de los productos básicos. En el caso de México las exportaciones crecerían 9% en valor lo que es ligeramente por debajo del promedio regional y esto es un contexto de fuerte incertidumbre debido a la renegociación del TLCAN. Aquí como se ve las exportaciones de Asia a Asia serán las que más crezcan este año fuertemente impulsado por los mejores precios de los materias premios que mencioné antes que dominen los envíos de la región a este mercado. Por el lado de las importaciones el mayor dinamismo se observará en las compras desde la propia región que crecerían 9%. Esto refleja la recuperación de algunas relaciones comerciales clave en particular entre Argentina y Brasil impulsada a su vez por el mayor dinamismo de la actividad económica en ambos países. Con esta recuperación el coeficiente de comercio interregional medido por las exportaciones se ubicaría en torno al 17% en 2017. Esa cifra se ubica aún muy por debajo de su máximo histórico de casi 22% que fue en el año 94. En esta sección se presenta el débil desempeño de la región en el comercio de servicios en general y particularmente en los servicios modernos. Los servicios especialmente los modernos juegan un papel clave en la producción y el comercio a nivel mundial pero la región muestra una débil inserción en este comercio. Los servicios modernos se distinguen de los servicios tradicionales lo que son como transporte viajes servicios de maquila en que hacen un uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación y las plataformas digitales y en que muchos casos tienen un alto contenido de conocimiento. los servicios modernos son los que más crecen como ven llegando actualmente a superar el 50% del total de servicios mundiales. Sí, la región tiene una cuota de mercado inferior en las exportaciones mundiales de servicios modernos que en las exportaciones mundiales de servicios en general. Hasta el 2014 el déficit de comercio de servicios modernos aumentó por un mayor crecimiento de las importaciones en este rubro lo cual se revirtió en 2015 por menores importaciones. La región mantiene un patrón exportador concentrado en servicios tradicionales sobre todo el servicio se nota como viajes aquí. El peso de los servicios modernos en las exportaciones de servicios en la región es de solo 28% mientras que en las exportaciones mundiales de servicios estos pesan el 50%. Esto refleja principalmente el fuerte peso del turismo en las exportaciones de servicios de la región que llega a más del 50% que es el doble de su participación en las exportaciones mundiales de servicios. Los servicios modernos son relativamente más importantes en Centroamérica y el Caribe sobre todo Costa Rica y algunas islas caribeñas como se ve ahí y como vemos para México los servicios modernos tienen una participación mínima está aquí ahí abajo y la participación en la región en el comercio bueno como comenté la región exporta pocos servicios modernos por falta de políticas capacidades y infraestructura el dinamismo exportador depende de políticas activas y se requieren estrategias públicos privadas para promoverlo la principal limitante es el capital humano y para abordar ese tema se requiere ajustar la oferta académica a la demanda de los sectores y también generar cursos especializados y programas de certificación también hay que promover el ecosistema digital tratados para evitar la doble tributación promover las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa y profundizar la integración regional en servicios bueno la participación de la región en el comercio agropecuario mundial muestra resultados un poco más alentadores que en el caso de los servicios sin embargo como veremos a continuación la canasta exportadora regional sigue estando dominada por productos con un bajo grado de elaboración Brasil es el único país en la región que figura entre los 10 principales exportadores agropecuarios mundiales en el quinto puesto sin embargo si hacemos el ranking en términos netos es decir midiendo los superávit agropecuarios en vez de las exportaciones agropecuarias Brasil encabeza el ranking mundial seguido de Argentina Chile también está entre los 10 principales exportadores agrícolas mundiales en términos netos ocupando el noveno puesto cabe notar que Brasil y Argentina representan conjuntamente el 53% de las exportaciones agropecuarias es la región y el 83% de su superávit los Estados Unidos China y la mayoría de los países europeos que figuran entre los principales exportadores en términos brutos no figuran entre los principales exportadores en términos netos ello se debe a que todos esos países son también grandes importadores agropecuarios y varios de ellos incluso tienen un déficit en este sector América Latina y Caribe en su conjunto es una región exportadora agropecuaria neta presenta un superávit constante en su comercio agropecuario con el resto del mundo el que en 2016 alcanzó los 129 mil millones de dólares sin embargo el peso del sector agropecuario en el comercio varía fuertemente entre países en un extremo existen grupos de países de América del Sur y Centroamérica en los que el peso de los envíos agropecuarios en las exportaciones totales de bienes supera el 40% llegando en algunos países como el Uruguay el 80% en el otro extremo en México Trinidad y Venezuela la participación de dicho sector es inferior al 10% aquí en lo que va a ocurrir desde el siglo se han incrementado fuertemente el peso de la agricultura en el valor total de las exportaciones de bienes de la región del 17% en 2000 al 26% en 2016 la participación de la región en las exportaciones agropecuarias mundiales también ha aumentado durante el presente siglo aunque en menor medida del 10% al 13% cabe destacar que la participación de la región en las exportaciones mundiales agrícolas es más del doble de su participación en las exportaciones mundiales de todos los bienes es decir la región es más competitiva en el sector agropecuario que en el conjunto de las exportaciones de bienes las exportaciones agropecuarias mostraron una resiliencia mucha mayor que sus envíos totales en el periodo de 2012 a 2006 que ha sido el peor de hecho el peor desempeño exportador para la región desde los años 30 mientras que entre 2012 y 2016 el valor de las exportaciones agropecuarias al mundo se contrajo solo 1% el de las exportaciones totales se desplomó un 21% que es un reflejo de 4 años consecutivos de caídas las cifras agregadas esconden una importante heterogeneidad al interior de la región durante la última década América del Sur ha originado en promedio el 80% del valor de las exportaciones agropecuarias regionales México el 11% Centroamérica el 7% y Caribe el 1% en el mismo periodo América del Sur ha representado en promedio el 45% de las importaciones agropecuarias regionales México el 35% Centroamérica el 15% y el Caribe con solo 5% así América del Sur registra un amplio y generalmente creciente superávit en su comercio agropecuario con el mundo al igual que Centroamérica aunque de una magnitud mucho menor por lo contrario México y el Caribe tienen una posición sistemáticamente deficitaria la participación de Asia en las exportaciones agropecuarias de la región se duplicó entre 2000 y 2015 pasando del 17 al 35% en ello influyó fuertemente el crecimiento de los envíos a China este país pasó de absorber sobre el 2% de las exportaciones agropecuarias en 2000 a recibir el 14% en 2015 en su conjunto Asia es ya el principal destino de los envíos agropecuarios de la región tras haber superado los mercados tradicionales como son Estados Unidos o la Unión Europea o mismo la propia región En el caso de las importaciones agropecuarias Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor regional con participación del 43% seguido la propia región con 33% y este es un patrón que ha sido relativamente estable los últimos 20 años sin embargo la importancia relativa de ambos proveedores varía ampliamente entre los distintos subregiones Mientras Estados Unidos es el proveedor dominante en México y el Caribe en el caso de América del Sur es la propia región Bueno en términos de los tipos de productos que se exporta como vemos esos son el azúcar de carne en bruto la soja café sin tostar carne de pollo maíz carne bovina y cacao en grano O sea a nivel mundial la región es un proveedor muy relevante de estos productos pero como vemos estos son principalmente productos básicos con un muy bajo grado de procesamiento por el contrario la región tiene un peso muy limitado como proveedor de productos procesados por ejemplo en 2016 representó solo el 12% de las exportaciones mundiales de preparaciones de hortalizas frutas y otros frutos el 6% de las preparaciones alimenticias diversas y el 2% de los quesos eso espesa a concentrar más del 50% de las exportaciones mundiales de café sin tostar ni descafeinar la región solo representa el 1% de los envíos mundiales de café y tostado tal como ocurre con su oferta exportadora en general la región enfrenta el desafío urgente de incrementar el valor agregado y el contenido de conocimiento de su canasta exportadora de agua pecuaria en este contexto resulta imperativo generar condiciones propicias para procesar en la región aquellos productos que hoy se exportan casi exclusivamente en forma bruta asimismo es indispensable desarrollar atributos diferenciadores en ámbitos como la calidad inocuidad propiedades saludables y sostenibilidad social y ambiental esto último es un tema de particular importancia para la región en efecto el actual modelo agroexportador ha tenido diversas consecuencias ambientales muy negativas en particular la deforestación causada por la expansión de la superficie dedicada al cultivo de la soja y la ganadería por todo ello se requieren políticas públicas activas y coordinadas en materia de comercio ciencia tecnología y innovación promoción de la asociatividad propiedad intelectual financiamiento y educación y capacitación entre varias otras áreas esas políticas tendrán un mayor impacto en la medida en que las acciones emprendidas sean el resultado de un diagnóstico compartido entre el sector público y los actores empresarios involucrados en suma sin un esfuerzo deliberado de la política pública por aumentar la sofisticación de los envíos agropecuarios será muy difícil superar las numerosas debilidades de la actividad especialización exportadora y bueno solo unas reflexiones finales la economía mundial presenta una leve recuperación pero con múltiples incertidumbres en este contexto el comercio exterior de la región crece en valor por la primera vez en cuatro años sin embargo la recuperación está impulsada principalmente por los mejores precios de las materias primas y la región mantiene su misma especialización exportadora de sus productos básicos se les saca además en el comercio de servicios modernos en la agricultura es un juego global pero principalmente en productos básicos sin elaboración y para enfrentar estos temas se requieren políticas públicas más activas y alianzas públicas privadas para avanzar hacia una canasta exportadora más sofisticada muchas gracias muy bien muchas gracias doctor cambis tenemos preguntas para el doctor preguntas para el doctor aprovechen es ahora o nunca a ver por favor maestra el doctor me acaba de renunciar a hacienda y siempre presumen que nuestro país ha avanzado hacia la tercialización méxico pero ahorita que estoy viendo las cifras no exportamos de servicios somos agroexportadores me gustaría escuchar su opinión bueno si es un desafío muy importante no solo de méxico pero de toda la región que parece que el mundo va hacia este en este camino de más de sus productos y servicios de exportación son de más tecnología de conocimiento y el país en ese sentido no solo de méxico pero de toda la región está quedando algo desegada y no está participando en este en este nueve ola digamos es preocupante claramente y como se revierte eso bueno por nuestra parte por participar creemos que aunque claramente el sector privado es importante pero también el sector público y es muy importante diseñar políticas activas para abordar este tema y como mencioné antes un tema muy importante es la capacitación para tener recursos humanos para tener gente que sabe que tiene especialización en esta área y se requiere de políticas de que el sector empresarial trabaje en conjunto con las universidades para intentar desarrollar esas capacidades entre la nueva generación que va a salir al mercado de trabajo pero sí es un problema que enfrenta toda la región tenemos alguna otra pregunta seguros bien por favor puede pasar compañera o grita como tú prefieras ¿sí? Bueno sí, es un punto muy importante de hecho es algo que hay que destacar, por ejemplo este año las exportaciones a la región que más va a crecer es dentro de la propia región, las exportaciones interregionales de los países de Latinoamérica son los que más van a crecer en los últimos cuatro años que ha habido calles muy importantes en las exportaciones lo que ha sustentado al sector exportador son los exportaciones dentro de la propia región entonces es algo muy importante y también yo creo que algo que hay que empezar a entender es que ya no es un mundo en que México exporta a Estados Unidos ya son cadenas de valor entonces los productos que ya primero hay que moverse hacia los productos más celebrados y no depender tanto de los materiales primas, porque eso como hemos visto depende de los precios de commodities que un país no tiene ningún control sobre ello, entonces la idea es ir hacia los productos más elaborados, ahora estos productos elaborados el mejor ejemplo es un celular en este, un iPhone fue diseñado en Estados Unidos tiene componentes de China de otros componentes de otros países asiáticos igual tiene materias primas de países africanos y de América Latina entonces la idea es que ya la producción de un bien no ocurre en un país son cadenas de valor es lo que llamamos, cadenas de valor globales entonces hay que inserirlos empezar a hacer una inserción de los, de inserción de los países en esas cadenas de valor y la idea es que aunque ya se ha progresado algo en la integración hay que hacer más para que por ejemplo México con otros países de Centroamérica de Latinoamérica pueden tener unos cadenas de valor que ya parte del sabón de producción ocurre en México lo que puede pasar a otro país que tiene mejor especialización en aquel sabón Colombia o Brasil o Argentina y así crear lo que es se habla mucho de una fábrica de Asia fábrica asiática que tú tienes productos que están producidos parte de producción en China en Vietnam, en Cambodia y hay que intentar fomentar eso en América Latina también para tener un producto que está parte de producción en México parte de producción en Colombia dependiendo de la especialización y ventaja que tiene cada país en esta producción pero es un tema muy importante ¿Alguna última pregunta que le quieran hacer al doctor? Adelante ¿Qué sería una política económica y cuál sería uno de los ejemplos que se ha hecho la política de este tipo de política? Bueno, yo diría que en general hay pocos ejemplos porque no ha sido un tema que se ha abordado de manera muy profunda en la región hasta ahora por los gobiernos pero por ejemplo sería sentar o se juntar el sector empresarial el sector público el sector educativo y hablar y pensar que bueno ¿Cuáles son las necesidades de aquí 5 o 10 años en tener producción? ¿Qué tipo de conocimientos hace falta para hacer competitivo? Eso es nuestro país digamos Bueno, yo no soy latinoamericano pero es nuestro país digamos y eso sería identificar lo que son y trabajar con el sector educativo que bueno vamos a desarrollar programas para que en 5 o 10 años tengamos un grupo de gente muy bien calificado y especializado en los temas que se requiere por el lado del sector empresarial son esos tipos de cosas haciendo vínculos entre sectores distintos por eso también las alianzas públicas privadas son muy importantes a veces por ejemplo puede ser que las inversiones requeridas para empezar a producir en un cierto sector son demasiado altas para una empresa para hacer entonces en eso puede estar en conjunto con el gobierno que si puede hacer las inversiones para que ya empezar a desarrollar una cierta actividad o una producción en un cierto sector son esos tipos de alianzas y cooperaciones y colaboración que tiene que empezar entre los sectores públicos y privados y sector educativo también con muchos ¡Gracias! Bueno, es que el problema es que yo creo que no es suficiente nada más promover que las personas se especializan y se capacitan en ciertos temas. Hay que, seguramente si en sus mismos países hay demanda para esas capacidades, seguramente esta gente no va a ir a otros países. Pero serán porque ven que en su país no hay esta demanda. La idea es que es justamente eso, no es suficiente nada más trabajar con el sector educativo para desarrollar gente. Hay que trabajar en conjunto con el sector empresarial, el sector privado, para que hay empresas que empiecen a trabajar en esos sectores para poder demandar ese tipo de conocimiento y capacidades que uno está desarrollando. Que no sirve para nada, es verdad, invertir, capacitar a la gente, si luego ellos, bueno, sirve para ellos, pero digo para el país, para que se pueda desarrollar, si ellos van a otros países. Y, o sea, a un lado es entendible. Si uno ve que en su propio país no hay oferta, no hay demanda por las capacidades que tiene, va a ir buscando otro lugar. Entonces, el desafío es eso, es crear esta demanda y se hace a partir de esa colaboración entre sectores distintos. Bueno, la verdad, hay que asumir que hay una limitación de lo que puede hacer esta pérdida. La CEPAR puede dar todas las recomendaciones de política y trabajamos muy bien en conjunto con muchos países, dan las recomendaciones. Ahora, a nivel de implementar, eso no es algo que nosotros podemos hacer. De cierto modo, sí, depende mucho de la voluntad política que hay en el país. Entonces, nosotros sí lo que hacemos es siempre trabajar muy en conjunto con los países, presentamos, cuando ellos nos articulan cuáles son sus objetivos, nosotros sí diseñamos recomendaciones de política para intentar aclarar esos objetivos. Ahora, al momento de implementar las políticas y realmente llevar a cabo estas iniciativas, esto es más en las manos del gobierno. Nosotros, de cierto modo, tenemos la línea que no podemos cruzar y esto es. ¿Qué peligro puede ocurrir un país? 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 Para afuera. Bueno, sí, ese es muy ligado a la pregunta anterior porque, bueno, México es un caso un poco distinto porque México sí se exporta mucho producto al manufacturero, que no es el caso de otros países. Ahora, un tema central es cuánto es el valor agregado doméstico de estos productos. Entonces, al final, si uno está comprando, su pregunta es que si en México se está comprando productos de fuera, como importando productos manufactureros, ¿qué problemas se tiene en el país? Sí, exacto. Bueno, eso es. Yo no veo que haya un problema particular en que compren de fuera, siempre que también están vendiendo para fuera productos. Esto es el reto. Y aunque en México tiene un desafío, yo creo que muy particular, porque sí ha conseguido cambiar su matriz exportador. Sí exporta mucho producto manufacturado. Yo creo que 80% de lo que exporta en México es producto manufacturado. Pero el problema es cuánto de este es valor agregado doméstico. ¿Cuánto es conocimiento y tecnologías nacionales que está usando? Y la verdad, el cifre es muy, muy baja. A cierto modo, lo que se está haciendo es importar la tecnología, a cierto modo, usando lo que es mano de obra más barata que hay con Estados Unidos para asemblar y luego exportar de nuevo. Ahora, la verdad, para inserirse en un mundo de cadenas globales de valor, de tecnología y conocimiento, no es la manera de hacerlo. Hay que empezar a, por ejemplo, si vemos una producción en varios eslabones, los eslabones más tecnológicos están ocurriendo fuera de México. Los eslabones más de nada más hacer trabajo, nada más de obra, nada más de asemblar, eso sí está ocurriendo en México. Pero el desafío es que no solo hacer eso, pero también añadir valor agregado doméstico en esos eslabones que hacen eso, que eso ocurre también en México. En México es un caso distinto, pero sí es un poco engañador, porque uno piensa que un país que exporta 80% manufacturero está muy bien. Y la verdad, no es suficiente nada más exportar sus productos, hay que mirar qué tipo de producción está ocurriendo. Y hasta ahora ha sido mayoritariamente de asemblaje, porque la mano de obra es más barata aquí que en otro lugar. Y para desarrollar como país, hace falta hacer mucho más que solo eso. Gracias. 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 Gracias.